¡Fuerte el aplauso para él! Buenas noches, gracias por invitarme nuevamente. Me encanta que estés acá. La otra vez nos peleamos terriblemente. Para los que estuvieron, no sé si se acuerdan, cantamos fuera de mi vida, casi nos matamos. Casi no termina bien la cosa. Hoy nos vamos a amar. No, hoy no nos vamos a amar, nos vamos a separar de vuelta, pero va a ser un adiós inteligente de los dos. Bueno, me gusta. ¿Te gusta? Sí. Suena mejor por lo menos, ¿no? Sí, sí. Bueno, les cuento que nunca lo ensayamos. Esto es así, ¿viste? La modernidad, ella me canta en el Skype en su casa, yo le canto en la mía y bueno, más o menos. Es muy difícil con los tiempos que tenemos. Hoy vivimos todos desparramados para juntarnos a ensayar, pero bueno, cuando hay ganas. ¿Vamos? Vamos. Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte, que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes, pensando que tal vez logres que me quede a tu lado. Prefiero, prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer, te juro que en verdad ya lo he pensado. Lo he pensado. Para decirle, ¿verdad? Para decir adiós, mi vida mía... Y aunque el corazón lo tengo herido Si no puedo tenerte, entonces pues adiós No podemos fingir cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes pensando que tal vez Florejete, te he desamilado Guardemos el recuerdo de la primera vez El amor que ambos hemos dado Para decir adiós, vida mía Cuando el amor al fin se ha ido Acuérdate de mí algún día Para decir adiós, solo tienes que decir no Para decir adiós, vida mía Que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tienes que decir no Y acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tienes que decir no Qué divino está water Mira qué hermosa voz que tienes Bueno, contanos de tu disco Bueno, ya está Ya está ahí Ya salió del horno Y si Dios quiere, el mes que viene Lo tenemos Muy bien, ¿y nos cantarías un tema de tu disco? Y bueno, si vos me lo pedís